Hola que tal amigos, bienvenidos a este nuevo video, acabo de llegar acá al edificio a donde vivo los invito para que me acompañen en este video porque les tengo información acerca de un acceso a un juego que estará totalmente gratis durante tiempo limitado además hay unas ofertas que ustedes no se van a poder perder si les interesa comprar o adquirir Playstation Plus así que amigos déjenme, yo llego al apartamento y continuamos con este video informativo que ustedes no se pueden perder bueno mis amigos ya estamos en mi Playstation 5, el juego del que les voy a hablar más adelante es el acceso gratis a una demo durante dos horas aproximadamente vamos a poder probar este juego que aún no ha salido para la venta pero que podemos como ya les dije probarlo durante aproximadamente dos horas sin necesidad de haberlo encargado ni nada de esas cosas, ni de códigos ni de nada, ya les voy a explicar, mientras tanto les voy a mostrar estas promociones que hay en Playstation Plus por si de pronto ustedes que están viendo este video pues están interesados en adquirir Playstation Plus tengan muy en cuenta estas promociones, pero solamente las vamos a encontrar desde los 3 meses y 12 meses y solamente en el nivel extra y en el nivel de Lutz, el nivel esencial no tiene promoción entonces mis amigos pues nada, acá vemos por ejemplo los 12 meses que por ejemplo en el nivel extra normalmente está a 66 dólares con 99 centavos, tengamos en cuenta estos región colombiana y ahora lo vamos a poder encontrar en una promoción a solamente 39 dólares con 99 centavos prácticamente 40 dólares, el de Lutz que es el nivel máximo pues normalmente para cuenta colombiana cuesta 76 dólares con 99 centavos en estos momentos con la promoción está en 49 dólares 99 centavos vamos a los 3 meses, el nivel extra los 3 meses está normalmente a 27 dólares con 99 centavos recuerden cuenta colombiana porque esto dependiendo de las regiones pues varía el precio y ahora con este descuento los 3 dólares del nivel extra está en 16 dólares con 99 centavos ahora si nos vamos al de Lutz, el nivel máximo para cuenta colombiana normalmente está en 31 dólares con 99 centavos y con esta promoción ustedes podrán adquirirlo en 20 dólares con 99 centavos la membresía de un mes no tiene ninguna clase de descuento ni la esencial en ninguno de los periodos pues que mencioné anteriormente bueno ahora si muchachos nos vamos al acceso de la demostración del juego del cual les hablé al comienzo del video bueno mis amigos la demostración del juego de la cual les vengo hablando se llama One Piece Odyssey van ustedes entonces simplemente al buscador de su store van a digitar One les va a salir una serie de sugeridos ingresan acá a esta donde dice One Piece Odyssey PS4 PS5 ingresan ahí y bueno ahí van a encontrar lo que es la opción de descargar la demo muchachos si no les aparece la opción de descargar sino que les aparece la opción de comprar pues simplemente van a estos tres punticos y ahí les va a aparecer la opción de descargar demo vamos a descargarla a ver cuánto nos pesa para que ustedes tengan opción o para que ustedes tengan mejor dicho la idea de cuánto pesa recuerden les va a salir una opción de descargar la versión de playstation 4 playstation 5 ustedes ya descargan la versión para la generación que ustedes tengan sea playstation 4 playstation 5 bueno ahí vemos que ya nos está descargando ya me está descargando vamos a descargar vamos a ver cuánto pesa esto esto pesa 7 gigas y media bueno eso no pesa tanto y es una buena opción una buena oportunidad para probar este juego para estas personas que pronto estén interesadas hayan escuchado hablar de este juego One Piece Odyssey de Bandai Namco pues ahí tienen la opción de probarlo muchachos bueno parceros pues nada fuerte abrazo para todos ustedes muchas gracias por su compañía en este video nos vemos en uno próximo chao chao se cuidan ahí síganme en mi facebook abajo estará el link de mi facebook personal chao chao